Hola, hola mis queridos chamaquines y mis adorados formadores. Bienvenidos una vez más a su programa Cuenta Conmigo, un espacio de Orbe Network para cuentos y otros encuentros. Yo soy Mari Suri y el día de hoy tenemos un encuentro súper especial y divertido y extremo porque nos acompañan nuestros queridos amigos del canal de YouTube Roller Coaster. Quienes hoy vinieron, tres de mis amigos queridos y adorados. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Hola, hola, muy bien. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Pues miren, la verdad es que estamos muy contentos de que nos acompañen el día de hoy para platicarnos de todos estos temas que tienen que ver con las opciones y la industria del entretenimiento. Pero déjenme los voy presentando uno por uno. A ver chicos, vamos a ver si ya nos vemos ahí todos. Vamos a presentar a mis queridos amigos que nos acompañan de… ¿Cómo se llama su canal chicos? Nuestro canal se llama Roller Coaster México. Nos encuentran fácilmente en YouTube. Por favor, suscríbanse. Ah, sí. ¿Qué tienen que hacer para suscribirse? Cuéntenos. Los niños ya saben, pero los papás no. Bueno, para los papás que nos están viendo y que no son muy expertos en esto de las redes sociales, en YouTube van a encontrar nuestro canal. Van a encontrar un botoncito rojo que dice suscríbete. Presionan el botón y luego les va a aparecer la campanita. Activen las notificaciones y no se van a perder ninguno de nuestros videos. Gracias. Aprovecho para platicarles a mis amigos que yo también tengo mi canal de YouTube que se llama Marisuri y ahí contamos cuentos para los chamaquines. Para que ustedes también se suscriban, por favor, activen la campanita de notificaciones. Claro, en un momento lo haremos. Bueno, pues les presento a mi querido amigo Gabriel. Gabriel es experto en parques de atracciones y en montañas rusas y en juegos mecánicos y demás. Y es el encargado de atender todas las dudas e inquietudes de ustedes, amigos, todas las redes sociales. Bienvenido, Gabo. Muchas gracias. También nos acompaña Carlos. Él es nuestro amigo experto, experto, experto en museos. En museos y alternativas culturales para los chamaquines y para los chavos y los adultos, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, Carlos. Y también nos acompaña mi amigo Brian. Brian, ¿cómo estás, Brian? Bastante bien. La verdad, estamos muy, muy emocionados de compartir este espacio con ustedes. Y sobre todo, a todos ustedes que nos están viendo, responderles todas las dudas que tengan, preguntas. Y bueno, para que ustedes puedan vivir todas las experiencias que tengan en museos, parques de diversiones. Y bueno, les vamos a contar un poco más a detalle en el transcurso de esta cápsula, que la verdad va a estar padrísimo. Sí, Brian es el fundador y director de este canal de YouTube padrísimo. Y déjenme les cuento, mis queridos amigos, pues, ¿cómo fue que nos conocimos? Nos conocimos en un museo interactivo, ¿verdad, Brian? Sí, justo. Mira, yo te voy a platicar la experiencia. Ese día nos hizo una invitación para Palote de Cuernavaca, donde fuimos, visitamos este lugar, que por cierto está totalmente increíble, es una zona muy innovada. Y ahí fue como nos conocimos. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en la pared de clavos, que estuvo padrísimo? Sí, estuvo padrísimo. Increíble, la verdad. Algo interesante de Palote de Cuernavaca es que, aparte de vivir esta experiencia de estar en la pared de clavos, también vivimos la experiencia de la de burbujas, vivimos experiencias increíbles. Ahí estamos viendo nuestro video de cuando nos conocimos. Estábamos jugando, porque la verdad es que lo padre de hacer este tipo de cápsulas y de trabajo es que te diviertes, ¿no, Brian? Sí, es bastante padre. Y lo mejor de todo es que algo en específico, me gustaría recordarles que las actividades no solamente van a ser para niños, sino también van a ser para todas las edades. O sea, vas, te diviertes y, bueno, se viven también, por ejemplo, las noches de amigos, por ejemplo, en Quixania, en Papalote, los Jueves de Adultos, la verdad está increíble. No, yo ahí sí me divertí. Yo decía, ¿me aviento o no me aviento? Y ahí no te conocía. Yo decía, ¿será que sí hago mi escultura en la pared de clavos con este chico? Y ya estuvimos jugando ahí, bien padre, bien divertido. Y fue justo, estuvo padre, porque nos conocimos, fue así como, ok. Jugando. Jugando, y fue padre, o sea, padre. ¿Por qué? Porque éramos medios distintos. Pero la verdad estuvo increíble, la verdad, la experiencia de la aventura estuvo padrísima. Y es que así se conocen los niños, así se conocen los niños en la escuela, en los parques, se conocen jugando, ¿no? Y eso está padre. Cuando vas a un museo, ¿a poco no, mi querido? Cuando vas a un museo, Carlos, tú que nos puedes platicar, vas a un museo, tienes esa experiencia, ya como adulto, ¿a poco no te transformas otra vez en chamaquín? Sí, es como volver a tener de nuevo ocho, nueve, diez añitos y empezar a jugar, divertirte y sobre todo volver a aprender, que es lo más importante. Sí, y que se diga, ni que se diga de cuando vas a un centro de diversiones. Ay, si ya no me subo, ¿eh, mi querido amigo? Ya no me subo, Gabo, ya no me subo. Bueno, pues las atracciones mecánicas pues sí tienen su grado de emoción, pero igual conoces a mucha gente padre ahí en este tipo de parques. De hecho, aprovecho aquí la oportunidad para mencionarles que ya soy miembro del Club de Fans de Montañas Rusas, estamos aquí en la Ciudad de México. Eso qué es, a ver, cuéntanos, porque mi chamaquín también es fan, pero tiene apenas ocho. Bueno, nosotros en el Club de Fans de Montañas Rusas es una organización sin fines de lucro, totalmente así como que aparte de ese tipo de organizaciones. Somos un grupo de amigos que nos organizamos y vamos a centros de diversiones. Si se quieren unir, amigos, no hay ningún costo, no hay niñas como membresía o nada, solamente pueden presentarse con nosotros en los eventos que están en la página y con gusto los aceptamos en el club. Oye, ¿y pueden sacar los videos de cuando se están divirtiendo? O sea, ¿qué puedes hacer si te unes a estos grupos? Nosotros en el club tenemos, bueno, no podemos como que ignorar la regla de seguridad de los juegos, porque nosotros como club tenemos que dar el ejemplo de cómo tenemos que comportarnos en los parques, no brincarnos las filas, no sacando el teléfono en la operación del juego. Pero es riesgoso para ti como te puedes lastimar y puedes lastimar a alguien más. Entonces, nosotros tratamos de no hacer ese tipo de cosas en los parques. Y sabes lo mejor de todo, tocando el tema de parques de diversiones, es de que no nada más vas y te diviertes, sino como tú mencionabas, conoces mucha gente. El club que menciona Gabo, justo es un club muy maravilloso, que la verdad conocemos al fundador y él tiene mucho conocimiento del tema de las montañas rusas. Entonces, justo en la pantalla estamos viendo, en ese momento fue cuando Atracciones García, Grupo García nos dio la oportunidad de operar un juego mecánico. Entonces, en ese momento operamos la torre de caída libre, que estuvo increíble, o sea, estamos hablando de, fue de 35 metros aproximadamente. Y lo mejor de todo es de que Grupo García lo que nos ha apoyado es de que nos enseña cómo operar un juego mecánico y lo operamos, o sea, es lo mejor de todo. Porque, ¿cuál es la finalidad de que nos enseñen? La finalidad es de que también nosotros les podamos hacer difusión de todo lo que es esta parte del juego, cómo se manejan, qué botones de seguridad tienen, la operación total para que cuando ustedes vayan, pues la verdad se sientan totalmente seguros. Recordemos que, por ejemplo, un parque, ¿no? Ahorita que los niños se quieren subir, la verdad es una parte increíble. Por ejemplo, Gabo, ¿te acuerdas cuando fuimos a la inauguración de Six Flags, la nueva sección de los niños? Sí, fue un evento muy bonito. Ya la zona infantil de Six Flags necesitaba, sí, de verdad, una remodelación porque ya estaba muy descuidada. La dejaron muy bonita, hay juegos nuevos, los que ya estaban los remodelaron, están más vistosos para los niños. Ah, ok. Y pues, sí, le invitamos a tus… Es que fíjense que nosotros como formadores, como papás, a veces sí nos preocupa un poco el tema de la seguridad. Y pues han pasado una serie de sucesos y acontecimientos lamentables, pero sí, nosotros como papás luego decimos, ay, no lo quiero dejar. Pero también, por otro lado, sabemos que debes de permitirle que vaya viviendo esa experiencia de la adrenalina, así del uuuhu, ¿no? Y entonces, ¿qué nos recomiendan ustedes? Que les encanta esto, que están chavos, pero que también se han metido al tema de seguridad, que ya conocen más a fondo el funcionamiento de los parques de diversiones. ¿Qué nos recomiendan a nosotros como formadores? ¿Qué medidas tomar o cómo hacerle para que mi niño sí supere ese miedo de la adrenalina, pero tampoco se me traume en la primera montaña rusa? Aquí, por ejemplo, hay un tema muy, muy padre, que por ejemplo, Six Flags, lo que estaba compartiendo Gabo, es que esta zona infantil que abrió, por ejemplo, Six Flags México, no nada más ya va a ser para los niños, sino que ya también los papás se van a poder subir con los niños y van a poder vivir esa experiencia juntos. Pero ya es un juego leve, ¿no? Sí, son sensaciones muy padres, o sea, ¿por qué? Porque dices, bueno, te puedes subir, incluso el hermano mayor se puede subir con el hermanito chiquito y decir, bueno, vamos a subirnos a este juego. ¿Para qué? Para que así también el niño que está viviendo la experiencia pueda perder ese miedo en los juegos. Y por ejemplo, para las emociones extremas y que los niños son muy aventureros, pues por ejemplo en Six Flags, hablando del parque de diversiones, pues está Superman Krypton Coaster. Ay, mi hijo quiere ahí, no me da miedo. Claro, es increíble, ¿no? Está padrísima. Sí, está muy genial esta montaña rusa, es una remodelación, ya existía antes. Es una montaña rusa infantil, es una muy pequeña, está... Sí, la aguanta Marisuri. Sí, claro que sí. Sí, 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 totalmente. Es muy hipertensa, yo estoy añosa. Son fuerzas... Está bastante agradable para niños. Son fuerzas muy leves las que sientes ahí, entonces es ideal para los niños, para que empiecen a perder el miedo a los juegos. Sí. También en la zona nueva existe el Tornado de Taz, que son sillas voladoras. Ah. Son riares. Está muy genial. Está increíble. Oye, nada, nada, mi queridos formadores, que no hayan ustedes sentidos en la micro, ni en el metro. O sea, que sí está leve, sí aguanta. Está muy leve, está muy leve. Y te preparas para que ya posteriormente, ya cuando tengas esa adrenalina, subirte a Superman, a Superman el último escape, de Krypton Coaster Pad a Superman el último escape, o Medusa Steel Coaster, que la verdad también son emociones extremas, increíbles, la verdad. Ya me vi así. Padrísimas. Sí, no, totalmente. Esperemos y en algún momento tengamos la oportunidad de grabar en el parque de Six Flags y hacer una cobertura, digo, vivir en una experiencia padrísima, sí, claro que sí, con todo gusto. Sí, para que vean que no me arrajo, que sí, a lo he hecho pecho, me subo, ya he comprado el boleto, me subo a todo. Sí, totalmente. Que valga la pena el pase. Con gusto. Oye, mi querido Carlos, cuéntanos también de otras opciones, además de la diversión y la adrenalina, también hay museos, también hay otros parques como Quizzania, como Granja de las Américas, ¿qué más hay? ¿Qué opciones podemos tener para saber qué hacer un fin de semana que no sean, quédanos en la casa aburridos? Bueno, otra opción de museo interactivo puede ser el Tricake, que es el que estamos viendo en pantalla, que es un museo de realidad. ¿Y si es nuevo, no? Sí, se encuentra en la zona de Polanco, más o menos por donde está la cervecera. Ah. Sí, justo para ser más específico, se encuentra en Plaza Antara, está a cinco minutos justo del acuario en Bursa. Entonces, si quiere vivir, por ejemplo, la experiencia del Museo Tricake, luego a cinco minutos está la acuario en Bursa y como referencia está Plaza Carso. Ay, padrísimo. Sí, padrísimo, el Museo Subaya, ¿no? Eso tiene varias actividades, entre ellas es una que estamos viendo que es estar de cabeza, una entrevista que se hizo de cabeza. ¿Eres tú, no, Brian? Sí, justo yo estoy ahí y vivimos la experiencia y dejé como esa pequeña toma, ¿por qué? Porque son los efectos del video. Bueno, me gustaría también mencionar, considerando también el espacio de Charlie, este lugar, lo que estamos viendo es de que los niños, por ejemplo, actualmente les gusta mucho la tecnología. Sí, hombre, les saben más al teléfono que los papás. Justo, entonces ya muchos niños tienen el celular, tienen el teléfono, entonces lo que se prevé en este museo es de que digas, bueno, ¿sabes qué? Pues voy a este lugar, tengo mi celular y me puedo tomar las fotos que yo quiera y los videos. Pal Face. Y justo, sí, justo. Y los videos, o sea, las fotos tienen movimiento, los efectos tienen padrísimos. Charlie también vivió la experiencia, estaba increíble, ¿no? Cuéntanos, Charlie. Sí, de hecho tienen alguna parte donde hay chicas bailando y después te pones a bailar con ellas, donde sale un dinosaurio que te quiere comer, hay un tiburón que sales de la boca de él para evitar que te devore totalmente. Ay, sí, hay que ir con los chamaquines. Y aparte tenían una pequeña interacción en donde sale un huevo de oro, entonces cada vez que lo tornabas tenía que ser un pingüino. Colectando cierta cantidad de pingüinos reclamabas una recompensa, pero luego te salían, por ejemplo, un conejo o te salió un dinosaurio y pues ya tenías que volver a empezar otra vez a recolectar todos los juegos. Fíjense, mis queridos formadores, que es bien importante también comentar que debemos estar como al pendiente porque en estos parques y en estos museos y en estos centros de entretenimiento se manejan temporalidades. Es decir, ya se viene Día de Muertos, primero Halloween, primero Halloween, luego se viene Día de Muertos, luego se viene Navidad, luego se viene la primavera. Entonces, ellos constantemente están sobre el calendario para brindarnos también opciones de estas fiestas culturales y brindarles esas alternativas a los chamaquines. ¿Qué se viene ahora en Día de Muertos, ahora en Halloween? Mira, en este caso, en cuestiones de Quixania, tuvimos la oportunidad de vivir la experiencia en donde fuimos a las noches de Halloween de Quixania. Obviamente ellos con un terror más moderado. ¿Por qué? Porque estamos considerando que es un lugar para niños. Para chavitos. Pero también tienen atracciones, por ejemplo, tienen un hotel, tienen la casa embrujada. Vivimos la experiencia de que hay un desfile. La verdad está increíble Quixania, muy, muy padre. Oye, hay que mandarle un saludo a nuestra amiga Rocío Terán. Sí, un saludo. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Rocío, gracias por todo el apoyo al canal. Y toda la comida que nos dieron. Ah, ok. No, es que siempre nos atienden muy bien. Lo que es ella y también aprovecho también para mandarle un saludo a nuestra queridísima amiga Verónica Acevedo. Sí, también Papalote Museo del Niño. La verdad, hemos tenido también atenciones, como todos, ¿no? Todos los amigos de Relaciones Públicas que nos han apoyado a nuestro canal, en específico también a Lorena Zamora, de Six Flags México. Ah, ya no la conozco, pero preséntamela. Bueno, Lorena, ella es encargada de las Relaciones Públicas del Parque de Diversiones. Y la verdad, ella nos hace llegar todo lo que es la parte de los eventos nuevos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que ya se vino Festival Terror 2019, que la verdad es un evento increíble. Ay, qué miedo. Que la verdad, ahorita que vivimos la experiencia, fueron diez casonas, o sea, diez atracciones de terror. Sí, fueron diez atracciones de terror. Diferentes temáticas. Díganme, díganme, díganme. Díganme, díganme, eso sí aguanta. La verdad, está increíble, ¿no? Está padrísimo. Ya estoy poniéndome, miren, a la onda de Halloween y dentro. Sí, voy. Retomando esta invitación a Festival del Terror, hay que recalcar que las atracciones de terror no están recomendadas para niños menores de 13 años, porque no aguantan la emoción. Luego los papás los llevan porque no tienen con quién dejarlos, de verdad, mejor busquen a la abuelita y que los dejen para que también los adultos disfruten como deben de disfrutar estas atracciones, ¿no? No, pero lo mejor de todo es que, por ejemplo, si es Festival del Terror, o sea, es para todas las edades, les voy a platicar, ¿por qué? Porque con nosotros que vivimos la experiencia, en el día, o sea, estamos hablando que si la familia con el niño llega desde las diez de la mañana hasta las dos, tres de la tarde, van a vivir una gran cantidad de shows para niños, o sea, están los personajes de sus favoritos, que está increíble, y, por ejemplo, ya en la noche ya es como Ya empieza la hora, la hora cuchi cuchi. Sí, a partir de las seis de la tarde ya se empieza a poner tétrico el parque. Lo mejor de todo es que, tocando el tema, Gabo, es que, por ejemplo, hay una zona que ya, por ejemplo, está resguardada, que va a ser para los puros niños, ¿no? Sí. Si no quiere vivir el terror, cuéntanos. De hecho, la zona donde no van a poder entrar ningún tipo de monstruos es la zona infantil que acaban de remodelar, la Bugs Bunny Guntown. Entonces, si gustan ir a Festival de Terror esta temporada, pueden quedarse ahí los niños y no les va a pasar nada. Pueden divertirse en los juegos y los papás pueden ir a visitar las casas de terror y las zonas de espanto. Pero se tienen que quedar con un adulto acompañándolos, ¿no? Tienen que quedar, sí, con un adulto preferentemente. Sí, al que le dé, al miedoso. Se queda el adulto miedoso con los niños y los otros se van a gritarle a los zombis. A los zombis. Yo puedo ser ese, no me tanto. Oigan, nos están mandando saludos Marta Sánchez, Milton Garduño y Brenda Escobar. Hola, Milton. ¿Cómo estás? Y el buen Milton dice que les manda saludos a los amigos del club. Hola, Milton. Hola, Milton. Saludos también. Saludos al club. La verdad, las experiencias con el club han sido padrísimas. Me gustaría tocar un poquito también, otra vez retomando el tema del club. Milton, gracias a él, y yo quiero compartirlo gracias a él, muchos de nosotros hemos tenido esa oportunidad de crear canales de roller coasters, montañas rusas, porque él, justo me gustaría compartir que también él tuvo muchas oportunidades en Six Flags, y no nada más aquí en México, sino también en otros países. Entonces, la verdad, está increíble y te mandamos un gran saludo, Milton. Sí, Milton. Y chequen, por favor, todo el canal, porque hay un montón de videos que a los niños y a los chavitos les encanta ver de todas estas atracciones, y ya las mamás cobardes como yo, al menos, ya vemos qué tan padre se puede llegar a sentir. De hecho, aprovecho para promocionar también el canal de Milton, es montanarusa.com. Ah, ok. Ahí te igual pueden encontrar videos de los recorridos en las atracciones. Ellos los graban con permiso del parque. Por favor, ustedes no intenten grabarlos sin el consentimiento del parque. Sin el permiso. Ajá, porque a parte de que infligen las normas se pueden lastimar. Sí, claro. Entonces, queremos que les salgan bien. Claro. Ahí estamos viendo que nos invitaron a la exposición de Lego, amigo, en Papalote. Oye, esa experiencia estuvo padre. Sí. Porque, o sea, uno como adulto, uno como chavo. Fue maravilloso. Fue padre, porque no nada más se divierten los niños, ¿no? Los pequeñines. Ahí justo estábamos haciendo Lego con los niños, le estábamos ayudando, estábamos jugando justo con ellos. Sí. Y estaba padre, la verdad, esa actividad increíble. También, Papalote, hablando del tema de Papalote, ya se viene también la temporada de terror. Pero bueno, ellos, por lo que nos platicaron, que va a haber como ofrendas. Ellos más se van a enlazar a lo cultural. Pero también algo tradicional mexicano. Exacto, exacto. Justo. O sea, va a haber ofrendas y va a estar increíble. Fíjense también, amigos, que en el canal de Marisuri, en mi canal, también tenemos un video de esa experiencia. Los invito a que la vean también. No, pues hay que ir al canal. Sí, chequen el canal, porque también tenemos nuestro… Como desde un evento, amigo, como desde un evento hay diferentes perspectivas, ¿no? Sí, claro. Brian, tú le diste un toque diferente a lo mejor al video que nosotros hicimos para Marisuri. Entonces, es interesante ver las dos opiniones del mismo evento, del mismo acontecimiento. Claro. Y también, amigos, fíjense que también están las noches para adultos, ¿no? En Papalote. Las noches para adultos en Papalote y en Quintana también. Ay, creo que esta semana que viene va a haber un cantante bien bueno. Ahí. Sí, justo. Sí, de hecho. El jueves, la verdad, los esperamos, amigos, los que nos están sintonizando. El jueves nos hicieron la invitación para vivir la noche de jueves de adultos, donde vas a vivir todas las actividades de Papalote Museo del Niño. Por ejemplo, desde estar en la zona de burbujas, la zona de lego, jugando. O sea, pero por ejemplo, si tú tuvieses, por ejemplo, hablando en cuestiones de adultos, si tú tuvieses un día muy, muy pesado y dices, ok, bueno, ya salí de la oficina y todo, pues bueno, pues vamos a divertirnos, ¿no? Porque jueves de adultos empieza desde las 7 de la noche. Sí. Hemos vivido la experiencia y la verdad, mucha gente adulta llega y empieza a jugar con los niños. O sea, está increíble la experiencia. Váyanse a echar novio, mis queridos formadores. Dejen a los chamacos con las abuelitas, no sean mala onda. Cuídales, por favor, también a los chamaquines, nada más para que vayan a echar novio y jueguen como niños. Sí. Un ratito, un ratito, no se dañó. Primero en el Papalote y con la casa. Y entonces ya, los formadores, que aprovechen toda la noche, ¿verdad? Que dejen a los chamaquines. Un ratito, de vez en cuando, no se afecta. Y tocando ese tema del jueves de adultos, también están las noches de amigos de Kixania. Eso se hace cada, el último fin de semana de cada mes. Donde, por ejemplo, si los niños hacen que su galleta, sus papitas, o quieres ser bombero, doctor, aquí también vas a poder hacer esas actividades. Y aparte, ellos manejan temáticas muy padres. Por ejemplo, ese día cuando te acuerdas con la vida. La vez pasada fuimos a la temática de los ochentas. ¡Ay, qué padre! Recordar todo. Yo me quiero ir a tatuar, aunque sea con Gena y el Kixania. Y lo mejor es que aparte de todo ello, habían estandoperos. O sea, vives la experiencia del parque, o sea, vives, pero aparte de todo hay actividades para que no te aburras tanto en las actividades. Queridos amigos, ¿qué creen? Nuestro enemigo número uno de Cuenta Conmigo es el tiempo, pero antes de irnos, sí hay alternativas, papás. Mándales ese mensaje a mis formadores y a los papás, que nos vayan siempre al mismo parque, que haya alternativas de entretenimiento. Sí, algo interesante es de que nosotros en nuestro canal Rollercoaster intentamos hacer todas las coberturas en parte de la industria del entretenimiento. Intentamos ahorita, por ejemplo, ahorita nos están enlazando la parte de Granja de las Américas. Hemos vivido granjas, Papalote, Kixania, Museo Tricayt, Six Flags. El Gocha. Gocha, está increíble. Ese está bueno para ir, pero con los del trabajo. Ahí desquitas todo el aire agodín. El jefe, todos contra el jefe. Hijo, ¿cómo no me dijiste antes que trabajaba en Islandia? No, y la verdad, algo padrísimo es que sí vivan todas esas experiencias. Niños que nos están sintonizando, dejemos la tecnología a un lado y vamos a divertirnos, vamos a conocer más lugares, porque esa es la idea, traerles todos los eventos que se vienen próximamente en esas temporadas justo. Y gracias también, quiero agradecer en este espacio rápidamente a Carlos. Ay, gracias, Carlos. Gracias. Que la verdad nos han apoyado muchísimo en el canal, en redes sociales, en ir a los eventos a cubrirlos. Y sobre todo a ti, a tu medio, a tu canal. Gracias por la invitación, entre todos. Muchas gracias. La verdad es que lo hice plan con maña para que me lleven a las tres noches de terror. Pues les agradezco muchísimo, amigos. Por favor, sigan el canal de mis amigos, sigan nuestros canales. Ahí vamos a poner en nuestras redes sociales toda la información. Y les mandamos una papacha apretujado. Muchos besitos trunados. Ah, y no se pierdan, dentro de 15 días, programa especial con todos los conductores de los programas infantiles de Orbe Network. El Rincón Mágico, el Espacio de Fabio y Cuenta Conmigo de Marisuri. Vamos a juntar nuestros horarios en un programa especial de Día de Muertos que se va a llamar Calaveritas de Azúcar. Interesante. Sí, está padrísimo. Denos like, espérenme el programa. Y dale like si quieren la segunda parte de este programa. Nos vemos, bonita. Hasta luego. Chaito, bye. Gracias. Ay, sí, va a haber una segunda parte.